Bueno, esta es una conversación para subir como pequeño, corto video para la página de nuestro Instituto de Investigación. Entonces, la idea es que es una conversación no muy larga de tres grandes preguntas. Perfecto. Mi primera pregunta tiene que ver más con tus métodos. La segunda un poco más teórica y la tercera un poco más política. Perfecto. La primera entonces tiene que ver con, generalmente cuando los sociólogos nos dividimos en términos de métodos, dividimos entre algunos que son cuantitativos, que hacen encuestas, análisis de redes, análisis estructurales, modelos, etc. Mientras otros hacen cualitativos y que son generalmente asociados con entrevistas en profundidad o enografía. Y yo ninguna. Claro, seguramente a ti si uno tiene que asociarte más a uno, probablemente te asociamos a lo cualitativo, sin embargo, elegiste como método favorito, pareciera, el trabajo de archivos. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo llegaste a este método? ¿Cómo surgió? ¿Y cuáles son las ventajas? Sí, 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 no, por supuesto. Es decir, el método principal, hasta el libro de la negociación de la intimidad, ha sido un método histórico. Es decir, de archivos históricos y un sistema. Es decir, el método es básicamente el que hubiese usado un historiador. La parte teórica es distinta. El motivo, la pregunta que dirige la investigación es distinta a la de un historiador más ortodoxo. Hay historiadores sociales que se comparan. Es decir, nació todo realmente por casualidad. Porque probablemente yo hubiese hecho igual un método cualitativo de entrevistas, una cosa así. Pero estaba haciendo el doctorado en Colombia y al segundo año recibí una beca que era del NIMH, que era para entrenar estudiantes de historia, entrenarlos en métodos sociales, de investigación social. y había un grupo de cinco historiadores, alumnos de posgrado. Y después era yo y otra persona, otra mujer, las dos únicas sociólogas que nos entrenaron en sistemas históricos. Pero la beca consistía en que por cuatro años te pagaban todo, pero con la condición que la tesis sea escrita en historia americana. Y francamente hasta ese momento a mí la historia era una, qué sé yo, fechas aburridas y que esto y después esto y después esto y que me olvidaba todo igual. Pero descubrí la historia social y me fascinó. Y fue de ahí que hice la tesis sobre el seguro de vida, una parte, es decir, la pregunta de que por qué había habido tanta oposición al seguro de vida en Estados Unidos en el siglo XIX. Y fue historia social en un momento, es decir, no te quiero hablar demasiado de eso, pero en un momento en que el método histórico en sociología todavía no estaba tan... Es decir, a mí alguien me dijo, nunca vas a conseguir un puesto con este tipo de trabajo. Y después se puso de moda. Así que ese es el... Te puedo decir más del método si te interesa o paro. Un poco sobre cómo has seguido trabajando con el método y las ventajas que asocias. Exacto. Y hay dos cosas sobre el método. Primero, que es a través de archivos históricos. Y lo otro que también resultó, por casualidad, en el sentido de que una vez que enfoqué el tema del seguro, lo que resultó realmente no deliberado es el enfoque en conflictos sociales. Es decir, en el tema del seguro era conflicto si estaba bien moralmente asegurar la vida humana o si era una cuestión de juego. Y después, es decir, cada libro en cierto modo nació del otro. Y el libro me había... También por casualidad descubrí una nota sobre un conflicto sobre el seguro de los niños. Y eso fue el dato que me llevó al segundo libro, que después se expandió en otros temas de la niñez. Pero también fue un conflicto. Y también con datos históricos. Y después el del dinero, es decir, nació también de... Cuando estudiaba a los niños me fascinó todo el tema de la asignación a los chicos, el allowance. Y de ahí nació. Ahora lo que pasó con el... Después cuando llegué al libro de la negociación de la intimidad, el plan era seguir el método histórico en un periodo histórico que ya conozco muy bien, que es del 1870-1930. Y pensaba, justamente pensaba, es decir, enfocar casos legales, de conflicto legal sobre temas de la negociación de la intimidad. Y tengo una colección de casos entre 1870 y 1930, y de golpe me di cuenta, esto no es lo que me interesa hacer un análisis histórico tan detallado. Entonces mi método cambió. Y entonces la parte legal fue, es decir, una selección más oportunista, estratégica, de leer cientos de casos, y después elegir casos que realmente ilustren el problema teórico de la mezcla de la intimidad y la parte económica, y qué pasa cuando hay conflictos legales, cómo la ley enfoca esa mezcla. Entonces, es decir, hay datos históricos y me informé de cosas históricas, pero hay un cambio. Lo que nunca he hecho es análisis cuantitativo, no es mi estilo, no es la forma en que pienso. Y de hecho, un poco conectado con eso, como quizás tu trabajo surge, o empiezas tus primeros libros en los 80, y después en un contexto donde la sociología económica se asociaba principalmente con una idea de una aproximación más bien estructural, con el tema de la incrustación o embeddedness, y con redes de contactos que se pueden más bien modelar cuantitativamente, o que se pueden conectar mediante modelo y una aproximación más bien objetiva. Y tu trabajo aparece como un tipo de investigación muy distinta, mucho más enfocado en los casos, mucho más cualitativo en ese sentido. Sin embargo, tu trabajo cualitativo, a su vez, no es tan... Uno generalmente esperaría que alguien que haga cualitativo se enfoque más en cómo los actores piensan, en cómo los actores, más en la acción, en la construcción del sentido. Sin embargo, especialmente en tus últimos libros, estoy enfocando cada vez más en estas pequeñas formaciones sociales, que son los circuitos de comercio, o incluso en tu trabajo de los conflictos, también hay una orientación más a estudiar relaciones, qué es lo que la gente piensa. Lo cual me lleva a pensar, o que uno podría pensar, que en este contexto pareciera que ver una nueva forma de conectarse con la otra sociología de redes, por ejemplo, en esto como últimamente se habla como el giro cultural de las redes, como en el trabajo, por ejemplo, Harrison White, o otra gente donde... Absolutamente. Donde ya no son redes más frías, sino que son redes donde importan la historia, y cómo las historias producen barreras simbólicas, y preguntarse por esta conexión entre relaciones sociales y producción de barreras simbólicas. Entonces, mi pregunta es si ves mayores posibilidades de diálogos con la otra sociología económica en este contexto, que es lo que probablemente bien... Tu pregunta es perfecta, perfecta, porque es exacto, me coloca exactamente donde estoy. Hablo un poquitito de eso en la introducción del nuevo libro, de Vidas Económicas, y Tlaot, es decir, también poniéndome a mí como personaje histórico, no tan interesante, pero ya que estamos hablando, es decir, cuando yo hice el libro, la tesis, que fue después un libro sobre el seguro de vida, yo no tenía ni idea que estaba contribuyendo a la sociología económica. Es decir, había, como bien sabés, hace mucho una sociología económica de Weber, pero la nueva sociología económica recién arranca en esos momentos con Granovetter, y como vos decís, de una forma enfáticamente estructural, y que por decisión de los que contribuyen a eso, por decisión explícita para diferenciarse de Parsons, no quieren hablar de valores y de cultura, pero después, ellos también ahora han cambiado, como bien decís. Entonces, en ese momento, a mí realmente lo que me interesaba era realmente la pregunta, ¿cómo se mezcla la vida humana con el valor económico? Y pienso, y no estoy segura y no lo puedo probar, y eso no lo tengo en el libro porque no estoy segura, que gran parte de mi integración en la sociología económica, ahora más mainstream, ¿cómo decimos mainstream? Dominante. Dominante, exacto. Mucho creo que también Richard Swetberg, que es el que codifica todo el terreno de la sociología económica, es decir, me puso a mí muy al principio, entre la única, básicamente, con Paul DiMaggio, y yo los únicos culturales. Así que, eso no fue una decisión, ah, estoy contribuyendo a la sociología económica, sino que se fue haciendo de a poco, y claramente, lo que yo estaba haciendo era periferal, periférico, periférico, no solamente al método estructural, sino a los temas abordados, que los temas principales, que siguen siendo los principales, son las firmas, las empresas, las corporaciones, no todo ese mundo que yo he explorado. Y por eso, en cierto modo, hay lugar para el libro este, porque es distinto, mi enfoque temático también ha sido distinto. Ahora, lo que dijiste, completamente acertado, a pesar de que a mí me fascina la forma de pensar, y cuando leo materiales o escucho a mi taximetrero que está casado hace 60 años, es decir, presto enorme atención a esas cosas, es verdad que cada vez más lo que me hiciste ver es que mismo al principio, no solamente últimamente, el enfoque ha sido en las relaciones sociales, en las conexiones sociales. En cierto modo, me pasé más, me pasé de vueltas a la vez, es decir, enfaticé mucho más eso, y una persona que me influenció mucho, una vez que yo ya había escrito muchos libros, fue la amistad con Chuck Tillich, que fue profesor de Joel Stillerman, y que, bueno, es decir, que era un absolutista relacional, pero de a poquito me fue influenciando, y mucho, es decir, me empujó más en esa dirección, que yo ya, pero lo que vos tenés completamente razón, es que ya había algo de eso, en el sentido que no era un análisis psicológico, individualista de lo que estaba pasando, que podía haber sido perfectamente.